¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Susano's BBQ Grill y pues bueno, aquí tenemos un corte de costilla cargada vamos a hacer un tutorial de short rib o costilla cargada 1, 2, 3 y pues bueno, empezamos por el paso número 1 que es la limpieza de este costillar tanto de las membranas como de los cueros y toda esa parte que pues bueno, no necesitamos y pues bueno, vamos a iniciar aquí se los hago ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, ya terminamos con el paso número 1 como pueden ver ya quedó muy limpia nuestro, muy limpio nuestro corte Tanto la membrana superior como la membrana de las costillas Eso lo removimos Y bueno, así es como debe quedar Y les voy a mostrar que es lo que no debemos de dejar en nuestro corte Es pura membrana, puro cuero que la verdad no nos sirve de nada Ahora sí, pues bueno, sigue el paso número 2 Y el paso 2 es el sazonador o el rub Este es un sazonador de HEV La verdad, muy recomendable Este es para brisket Tiene, está excelente Una granulometría muy muy buena Y pues empezamos con el sazonador Vamos a sazonar muy muy bien Y ese es el paso número 2 Pues bueno, listo Este es nuestro tercer paso Que es ya la cocción Vamos a utilizar chips de durazno Es con lo que vamos a ahumar nuestro corte En el ahumador de gas Y pues bueno, vamos al ahumador Este lo vamos a estar trabajando a 250 270 grados Fahrenheit Este corte pesa alrededor de 6 libras 5 libras y media 6 libras Vamos a ahumarlo por 6 horas Y pues bueno, vamos a regresar en 5 horas Porque lo vamos a envolver en butcher paper Ahorita nos vemos Y pues bueno, pasadas 5 horas Así es como se ve nuestro corte Un color marrón muy muy bonito La verdad, huele excelente Vamos a envolverlo en butcher paper Porque vamos a regresarlo al ahumador Por una hora más Ya está listo Pero queremos darle las 6 horas Como comentamos Entonces lo envolvemos Y lo regresamos al ahumador Y pues lo vemos en una hora de rezar Ok, cumplidas 6 horas Ya tengo aquí mi corte Vamos a abrirlo Para ese regalo de navidad Huele excelente Vamos a hacerle un corte a nuestras costillas Vamos a utilizar nuestro cuchillo de brisket Están bien suaves Bien ahumadas Vamos a hacerle un cortecito Vamos a ver que tal Y se va como mantequilla Ahí está Está excelente el corte Si pueden ver Ahí alcanzamos a ver El ahumado El que le llaman el anillo Del ahumado Lo rosita Están excelentes Las costillas La verdad Una chulada Yo ya me eché una Y la verdad Están excelentes Y pues bueno raza Este es el tutorial Short ribs 1, 2, 3 Espero Les haya gustado el video Aquí estamos Para que vean Que tan suave Está esto Parece barbacoa Ahora si que parece barbacoa Pues bueno Si es así Si les gustó Denle like Acuérdense De suscribirse al canal Y compartirlo Y pues bueno amigos Esto ha sido un video más Tutorial de costillas Cargada 1, 2, 3 Nos vemos raza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!